Los más de 2.000 estudiantes de los 30 colegios académicos del Cantón de Pérez se le realizaron este martes la primera prueba de bachillerato, la asignatura de español. Ese examen se aplicó en todas las instituciones de secundaria sin ningún problema. Homer Fonseca, director regional del Ministerio de Educación Pública, explicó que se capacitaron a 450 funcionarios, quienes fungen como delegados ejecutivos y asistentes. En la dirección regional el proceso inició ya hace algún tiempo. Ayer iniciamos con lo que fue la capacitación para los nuevos aplicadores y nuevos delegados ejecutivos que van a estar toda esta semana y la próxima con las pruebas de bachillerato académico diurno y nocturno. Tenemos acá la aplicación para 30 colegios. Recordemos que ya los cinco colegios técnicos ya fueron, se les aplicó las pruebas, ya el proceso culminó. Iniciamos hoy con la prueba de español en 30 instituciones educativas de secundaria. Según los reportes que tengo, prácticamente en todos los centros educativos iniciamos bien. O sea, todo el proceso se ha dado con normalidad. Los estudiantes han asistido según les corresponde, porque tienen el derecho de hacerlo, por supuesto, y esperamos que todo continúe de esa misma forma. Estos aplicadores son de diferentes profesiones. Tenemos abogados. Hay abogados que no son educadores, ¿verdad?, pero que están aplicando. Hay psicólogos, hay administradores, hay personas que desean colaborar, ¿verdad?, y que también se dedican a actividades propias, ¿verdad? Tenemos mucho apoyo de esas personas. Y mucho educador también, ¿verdad?, porque vimos docentes de primaria y también de secundaria que nunca habían hecho esas pruebas, pero que hoy están participando. Sí, bueno, ahí, Carmencita, tuvimos que agarrar de todo. Todos los compañeros que estuvieran disponibles, les solicitamos la colaboración y ellos con mucha anuencia ayudan en el proceso que iniciamos el día de hoy. Para este martes, algunos estudiantes no acudieron a las aulas. ¿Qué sucede en estos casos? Esos muchachos tienen una prueba de ampliación en abril, entonces, si no realizan las pruebas en esta fecha, las pueden realizar en abril. Además, si hay algún estudiante que tiene alguna situación especial, puede solicitar a través del colegio una reprogramación de las pruebas. Por ejemplo, por enfermedad, hay algunos estudiantes que tal vez no se presentan porque están enfermos, tuvieron un accidente, etc. Entonces, esos estudiantes pueden pedir reprogramación y la dirección de gestión y evaluación de calidad les va a reprogramar las pruebas y los que no, pues se quedan para abril. El director regional espera que las pruebas se continúen aplicando con normalidad.